Recuerda los momentos que pasamos los días que estuviste junto a mí. Recuerda cómo nos enamoramos. Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, te lo pido. Ya sabes que no vivo si no tengo tu cariño. Música y cómo nos enamoramos. Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, te lo pido. Pues ya sabes que no vivo si no tengo tu cariño. Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, te lo pido. Pues ya sabes que no vivo si no tengo tu cariño. l Formangis, mi Francesca, no me dejes, mi Francesca, no me dejes, cielo, te lo pido. mi Francesca, no me dejes, ą, m, m, m. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!